A todo el pueblo venezolano, a sus trabajadores y trabajadoras, a sus campesinas y campesinos, a sus comuneras y comuneros, a todo nuestro pueblo. En nombre de la Alternativa Popular Revolucionaria estamos realizando esta rueda de prensa para hacerle llegar un mensaje colectivo de la Alternativa Popular Revolucionaria y de las organizaciones que la integramos para expresar nuestra valoración del hecho político de las recientes elecciones a la Asamblea Nacional. En primer lugar tenemos que señalar que para nosotros los resultados alcanzados en estas elecciones son una gran victoria de la dignidad, del coraje, de la fuerza y de la decisión del pueblo venezolano por designar, por elegir una representación a la Asamblea Nacional comprometida con las luchas del pueblo, comprometida con las causas populares, comprometida con impulsar una política de confrontación y derrota de la agresión del imperialismo estadounidense y europeo y a la vez de confrontación y derrota de las corrientes reformistas y entreguistas que desde el aparato del Estado, que desde el gobierno, vienen entregando la conquista del proceso bolivariano, alcanzada por la lucha del pueblo y con la dirección del presidente Hugo Rafa López Obrador. Lo primero que tenemos entonces que señalar es que esta es una victoria de la dignidad, del coraje y de la resistencia de las organizaciones populares revolucionarias que integramos la alternativa popular revolucionaria y que en un esfuerzo inmenso de sacrificio, de entrega, de mística, hemos logrado una representación que ya se empieza a señalar que es la representación de la dignidad popular. Es el diputado y la diputada de la dignidad popular, de la resistencia y del coraje de los dos pueblos. Y ese diputado y esa diputada, que es la camarada compatriota, compañera, Luisa González, y es el camarada Óscar Figuera quien les habla, tenemos ese compromiso de expresar en la Asamblea Nacional la política que construyamos colectivamente con el pueblo, con los trabajadores y las trabajadoras, con las campesinas y los campesinos, con los comuneros y las comuneras, con los pueblos indígenas, con los sectores de la pesca, con la intelectualidad revolucionaria, con las y los jóvenes, con las mujeres, con toda la diversidad organizativa y cultural. Ese es el compromiso. Una victoria que además la caracterizamos de esa manera porque se alcanza en un escenario hostil, en un escenario de presión, en un escenario de violación del derecho, es un escenario de ventajismo que se utilizó desde el aparato del Estado con el visto bueno o con la complacencia o con el dejar a ser del ente rector del Consejo Nacional Electoral. Y pese a ese ventajismo que se expresó en el uso de los recursos del Estado por una parcialidad que dirige el gobierno venezolano, por una censura al no ocultamiento y un bloqueo a la presencia de la Alternativa Popular Revolucionaria y de las tarjetas que expresaban las candidaturas de la Alternativa Popular Revolucionaria, la tarjeta del Partido Comunista, en los medios de comunicación, que llegó hasta el extremo de un acto no nos queda menos descalificarlo de voz chornoso que es el que se presentó cuando el ciudadano presidente de la República con su mano tapó la tarjeta del Partido Comunista, expresión de las candidaturas de la Alternativa Popular Revolucionaria. No bastó con invisibilizarlo de los medios públicos de comunicación, sino que hubo una cadena abusiva en el uso de los medios de comunicación del Estado y privado donde promovía sus candidaturas tapó con su mano el ciudadano presidente de la República la tarjeta del PSB, la tarjeta del PSB. Pese a eso, pese al uso de los recursos del Estado para regalarnos tarjetas y otras cosas, pese al uso de los medios de movilización de la gasolina que se le legaba a nuestras candidatas, a nuestros candidatos, la Alternativa Popular Revolucionaria alcanzó una victoria, una victoria que no dudamos en calificar, que es la expresión de la resistencia, de la dignidad y del coraje del movimiento popular venezolano. Y en esa dirección comprometemos y ratificamos nuestro esfuerzo en la dirección de ser parte de las luchas de nuestro pueblo para lograr que se rescate el salario, que se rescate las prestaciones sociales y las pensiones de los jubilados y jubiladas, que se desarrolle una política que tenga en cuenta los intereses de la familia campesina y no la recomposición del dominio de la peniente y del campo, que podamos construir una política desde el movimiento popular revolucionario, desde la APR, desde las organizaciones que lo integramos, una política que signifique una salida revolucionaria y popular a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolana, propuesta que confronte las diversas, los diversos planteamientos que desde las corrientes burguesas vienen hoy intentando imponer por una política liberal-murguesa, ya podríamos afirmar que por lo tengo liberal para garantizar el dominio del gran Estado en la sociedad venezolana, política que las empresas, el huayosismo con su planteamiento fascista, pero también las corrientes de la mesa, del diálogo y el pacto, que son los sectores de oposición que participaron en las elecciones y al gobierno del presidente Nicolás Montoro. Frente a ellos levantamos la propuesta de la dignidad, del coraje, de la resistencia y de la lucha popular para construir con la APR un referente de resistencia, de combate que enfrente al imperialismo y enfrente al reformismo de la guispa y se proponga la conquista del poder. De igual manera, debemos informar que estamos trabajando y tenemos un conjunto de elementos que anunciaremos la próxima semana que tienen que ver con las iniciativas concretas de la alternativa popular revolucionaria que se inscriben en propuestas de leyes de la Asamblea Nacional con el pueblo con los sujetos sociales populares revolucionarios y también de iniciativas de la movilización porque la presencia de la alternativa popular revolucionaria y de las organizaciones que la integramos en la Asamblea Nacional esa presencia no va a ser una presencia de los plato no va a ser una presencia de escritorio no va a ser una presencia de oficina va a ser una presencia combativa de movilización y de construcción de capacidad de lucha de nuestro cuerpo capacidad de lucha antiimperialista y capacidad de lucha frente al entreguismo de los sectores burgueses que hoy dirige el Estado personal y en esa perspectiva también entonces nos planteamos iniciativas de defensa del salario acciones ante instituciones del Estado que no tienen al Supremo de Justicia e iniciativas también que fortalezcan el proceso de reagrupamiento de la corriente popular revolucionaria de la corriente de la izquierda en la alternativa popular revolucionaria de la PED y se está considerando para el año que viene la convocatoria de un gran evento nacional de un gran encuentro nacional que no le he he definido si se llamara así encuentro o se llamara asamblea de las fuerzas populares alternativas y de izquierda venezolana o se llamara congreso que estará precedido de un profundo debate acompañado de las movilizaciones y las luchas del pueblo que hagan en todo el país esta jornada del 6 de diciembre para los que se creen victoriosas y victoriosos ha dado y ha colocado en el escenario de la lucha popular un instrumento que están haciendo y nace con fuerza y nace con dignidad y nace con coraje y nace con disposición combativa y nace también con presencia y relaciones con el pueblo y también con relaciones internacionales y es otro hecho que estamos trabajando la posibilidad de un evento internacional con diversas organizaciones del mundo social y político popular revolucionario y comunista para explicar el curso de la acción de la alternativa popular revolucionario y de la organización que lo entrega porque este es un esfuerzo que se desarrolla en el escenario nacional pero con fuertes profundos vínculos internacionales con el movimiento popular revolucionario manteniendo nosotros y nosotros nuestra total independencia y nuestra total autonomía por ese caso un aporte en el esfuerzo de construir una nueva correlación de fuerza nacional e internacional que sirva a las transformaciones revolucionarias en nuestros países en América Latina y en el mundo que sirva a la liberación nacional y que le haga la perspectiva a la construcción del socialismo científico a nivel mundial en eso es que estamos si hay alguna pregunta de parte de ustedes también dispuesta a la comunidad bien quisiera vamos a ver cómo calificar que victoria cuando del mismo CNE ha reconocido que la abstención se ubica por encima del 70% esto pues no se veía desde incluso el año 2015 donde la participación superó todas las expectativas cómo califican ustedes esto lo segundo es que según el conteo el gran polo patriótico tuvo 258 curules ustedes se sentirían parte del chavismo dentro de la asamblea o serían independientes quisiera que nos aclararan un poco eso y lo último es que internacionalmente usted habla de este escenario también pero pues ya gran parte de la comunidad internacional no reconoce estas elecciones qué opiniones tienen ustedes sobre bueno empezando por lo último tendríamos que decir que para que nuestro proceso sea legítimo no necesita reconocimiento de ningún otro país necesita reconocimiento del pueblo venezolano y una parte del pueblo venezolano participó en esta elección lo cual le da legalidad al proceso electoral venezolano ahora junto junto a eso bueno compré la opinión de gobiernos de otros países sobre si nuestro proceso es legal o no lo es no determina la legalidad del bien lo que determina es que cumpla con la constitución una ley venezolana y cumplió lo que determina es que participe el pueblo venezolano en gran proporción en eliana o en boca y el pueblo venezolano participó en una proporción no sé muy concreto en eso en cuanto al tema de la victoria nosotros estamos calificando de victoria de victoria la participación de la alternativa popular revolucionaria y sus resultados y sus resultados eso es lo que estamos calificando de gran victoria del conjunto de fuerza que participamos y enfrentamos todas las adversidades incluyendo la prórroga del último último minuto que aprobó el CNE cuando no había colas en los en los centros electorales y que quedó muy que es lo que dice la ley o sea el proceso electoral venezolano no necesita porque la ley establece de manera muy clara que mientras haya cola en la mesa bueno la mesa tiene que estar abierta ahora si la cola en la mesa y llega la hora en que debe cerrar ese proceso se cierra eso es lo justo eso es lo legal eso es lo correcto eso es lo ético eso es lo moral eso es lo que garantiza igualdad de derechos cuando hacen lo contrario violenta eso entonces obviamente la dirección del CNE violentó ese derecho y por eso es que expresamos en su oportunidad nuestro desacuerdo con la prórroga que se hizo porque esa prórroga significó que se desarrollara toda una acción del aparato del Estado y tenemos y es de la dirección del partido de gobierno para obligar a ejercer el voto a ciudadanas y ciudadanos que no querían hacerlo y tenían derecho a lo que hacerlo o no hacerlo porque la constitución establece que el voto es un derecho no es una obligación poniéndose de manifiesto lo que hemos denominado el voto coaxial y acompañado que se dio en muchos centros electorales ahora la gente fue voto si fue voto pero obviamente en unas condiciones de depresión que no le da o que le quita una importante cuota de legitimidad a lo que sucedió ahora eso no lo convierte en un acto ilegal pero si todo el proceso no se convierte en un acto ilegal pero si hay un conjunto de elementos que nosotros vamos a solicitar al directorio del CNE y también a la dirección de la fuerza llamada nacional Bolivarial que se investiga que se estudia nosotros aquí no vamos a acompañar ningún discurso ni ningún canto que cuestione el proceso electoral venezolano pero si señalamos que hubo ventajismo que hubo abuso de poder que hubo hostigamiento hacia nuestra organización el partido comunista de Venezuela y el resto de las organizaciones que integramos la alternativa popular revolucionaria que hubo ausencia o imposibilidad de acceso a recursos necesarios para el desarrollo de la gestión de la movilización de la propaganda que hubo censura y bloqueo al acceso a los medios de comunicación privado y público pero totalmente a los medios públicos se podría decir que se dio un tico por ahí pero no sé eso lo denunciamos y precisamente por eso es que para nosotros es una victoria pese a todo ese entorno hostil como lo llamamos logramos presencia en la asamblea nacional una presencia y a las cuatro de la tarde la mayor mucho mayor pero cuando se amplía el lazo y al ampliar lo que se está diciéndole salen a obligar a la gente a votar quien tiene toda una maquinaria y recursos y podemos decirlo tenemos audios tenemos mensajes tenemos videos de cómo sucedió obviamente no nos quitaron los votos en la tarjeta del PCB pero si produjeron una ventana inducida con un voto acompañado y con un voto obligado que obviamente amplió el margen del partido que apareciera no sé eso con relación al tema de por qué nosotros denominamos victoria nuestro resultado porque nuestro resultado además de uno señalar no se mide por el resultado por el resultado nuestro resultado no se mide y se mide además además de por elemento cualitativo de la dignidad y el coraje y la valentía de nuestra gente de quienes dieron la cara frente a ese esa realidad hostil institucional de gobierno del estado además de eso se mide porque hemos reagrupado sectores del movimiento popular revolucionario de izquierda que estaban despertos esa es una realidad cualitativa superior incluso el resultado de un diputado de una dictada y otro resultado es el que estamos señalando hoy este proyecto de alternativa popular revolucionaria no llegó hasta ayer o anteayer a la selección este proyecto de la alternativa popular revolucionaria un proyecto estratégico que se plantee seguir creciendo seguir desarrollando que está en proceso de construcción que está naciendo que expresa una esperanza a la recuperación del rumbo revolucionario del proceso venezolano y que se plantea la disputa del poder en nuestro país la disputa del poder para el pueblo trabajador venezolano de la ciudad y el campo para las corrientes intelectuales campesinas indígenas de jóvenes de mujeres de la diversidad cultural de nuestro pueblo de patriotas de militares patriotas y honestos de creyentes y no creyentes se plantea de agrupar a toda esa corriente en la perspectiva de enfrentar la elección imperialista y al reformismo entreguista que desde el gobierno viene haciendo retroceder a la política del pueblo y frente a ellos a esos dos grupos que expresan los intereses del capital levantar la salida revolucionaria popular a la crisis del capitalismo venezolano y de verdad a mí la perspectiva a un socialismo verdadero científico de nuestro país y no a un falso socialismo con el que enmascaran las políticas liberales en belleza desde la institucionalidad del Estado eso sería y eso que eso responde es un interrogante si quisiera saber si se van a sentir parte del chavismo de la asamblea nacional o van a ser más como un contrapeso dentro de toda esta conglomerada bueno nosotros no nos podemos sentir parte sino de las corrientes populares revolucionarias que han hecho posible nuestra existencia como alternativa popular revolucionaria como APER con todos los demás sectores actores y sujetos sociales y políticos que expresan los intereses de otros sectores y de otras clases sociales de la burguesía de los sectores del capital de las mafias corrompidas bueno con todos ellos habrá debate y confrontación en la calle y en la asamblea nacional y si en algún momento por alguna razón de las contradicciones de la lucha de clases de la lucha popular llegasen a presentar propuestas que sirvan a los intereses del pueblo no las consideraremos pero nosotros no nos comprometemos a acompañar políticas que enfrentamos en este proceso y que estamos demandando su corrección entonces si si las enfrentamos en el proceso electoral no podemos llegar a la asamblea nacional o en el movimiento de calle a ser inconsecuente con lo que levantamos en el proceso electoral como consecuencia de una práctica popular revolucionaria de muchos años y de denuncias de esas políticas que tenemos porque no es nuevo se expresó en estas elecciones en esta manera pero la resistencia de las organizaciones que integramos la alternativa popular revolucionaria a las políticas nacionales del gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha ido desarrollando desde hace años lo que sucede es que es tan evidente el nuevo pacto de las élites el nuevo pacto oligárquico el nuevo pacto entre corrientes burieses y mafiosas que se dio la mesa de la unidad entre sectores dialogantes y pactantes es tan evidente que ese pacto es contrario a los intereses del pueblo venezolano a sus trabajadoras y trabajadoras está concebido para tributar a los intereses del gran capital local e internacional es tan evidente ese proceso que se viene dando que llevó a esta fuerza a plantear la necesidad al gobierno y al partido de gobierno y al partido de gran pueblo patriótico de discutir la política y de cambiar la política para poder ir en una alianza a la asamblea nacional no estuvieron dispuestos en la política nacional que está colocada en el servicio del capital para cambiarla y colocarla de nuevo en el rumbo de los intereses del pueblo y de la liberación nacional que fue lo que planteó Chávez en ese momento y es lo que venimos nosotros defendiendo incluso desde antes de Chávez como cuadro fundamental de los cambios en Venezuela nos hicieron hacer esa discusión y mucho menos cambiar su política obviamente no pudimos ir si eso no está planteado en la asamblea nacional obviamente ellos continuarán con su rumbo hacia la derecha y nosotros continuaremos en nuestro rumbo construyendo fuerza obrera campesina comunera popular de la intelectualidad de los profesionales de las y los jóvenes de las mujeres de los pueblos indígenas de la intelectualidad en una perspectiva de disputar el poder para construir de verdad poder popular para construir de verdad de verdad de la razón nacional para construir de verdad socialismo en nuestro país una pregunta la invisibilización de que fueron objetos en la campaña electoral vulnerando artículos establecidos en nuestra carta mar como en artículo 57 artículo 58 que habla de la libertad de expresión también fueron vulnerados artículos de la visión orgánica del proceso electoral de la cual es como partido político como organización porque la PR es la confrontación de varios factores que la sustentan que la complementan que la integran entonces eso fue un derecho donde ustedes tenían que hacer sus propuestas en los medios públicos en los medios privados en el caso de la televisión en el caso de la producción como medio privado ustedes llevarán esta discusión a la plenaria ya cuando esté el diputado de la asamblea nacional y reclamará eso ante la plenaria de la asamblea nacional es una inquietud que tiene nuestro pueblo eso en primer lugar no lo hicimos al comienzo porque nos podemos llamar la asesoría y las orientaciones que se dan a uno que no utilice los primeros minutos de la exposición dando los nombres de las organizaciones pero es bueno señalar para que queden en el registro de esta rueda de prensa y quienes lo puedan utilizar o hagan que la alternativa popular revolucionaria está integrada por unas 13 organizaciones de carácter nacional y más de 230 organizaciones en el territorio del Estado cuando arrancamos eran unas 120 ahí estamos cercanas a las 230 organizaciones territoriales locales regionales y integran como señalaba el compañero que hizo la pregunta el Partido Comunista de Venezuela PSB la corriente revolucionaria que encabeza la camarada Raúl Bucati la corriente originaria Tufo Amaro que encabeza la camarada José Pinto Izquierda Unida que encabeza la camarada Felipe Velasquez el PRT que encabeza la camarada Otto Vandelverde lucha de clase que allí hay una expresión muy movida no sé si yo la camarada Jotun Romero o Luis Romero ahí hay una pero ahí hay un equipo dirigente la camarada la camarada Mariela Vázquez Raúl Abázquez Raúl Abázquez Raúl Abázquez es una de Moe Briceño el movimiento Viviendo Venezolano Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez el MBR 200 Luis Daniel Barrios voces antiimperialistas José Felipe Velasquez José Felipe Valera y encuentro de luchas populares el reverendo David Daniel creo que lo dijo también al PSV lo dijeron porque a veces la otra vez en una actividad nombré a todos y no compré al PSV porque es el último y uno entonces la interrogante que plantea compañero periodista sobre si nosotros continuaremos o presentaremos la denuncia sobre estas irregularidades sobre estas prácticas ventajistas sobre estas políticas de exclusión e invisibilización que se intentaron en todo este proceso electoral contra la PR contra la tarjeta del partido comunista que expresaba las candidaturas de la PR con relación a la actuación del directorio del CNE que dejó dejo hacer dejó pasar bueno y tuvo una conducta hay que decirlo cómplice porque si yo soy la autoridad que debo tomar medidas para impedir que se violen normas leyes reglamentos y no lo hago por acción o por omisión estoy actuando en forma cómplice con quienes violentan ese enrolo nosotros vamos a estamos trabajando lo que hemos denominado y anunciamos esto no lo habíamos dicho estamos trabajando en lo que hemos denominado el libro blanco de la violación de los derechos políticos de las organizaciones que integramos la alternativa popular revolucionaria y de la propia alternativa revolucionaria donde vamos a presentar el conjunto de acciones que desde las estructuras del Estado desde las instituciones del Estado se cometieron por las conductas permisivas que facilitaron esos procesos de violación de la legalidad y también la actuación de bloqueo de censura hacia nuestras organizaciones eso lo estamos trabajando y obviamente ese libro blanco lo presentaremos al país y lo presentaremos en todos los escenarios que tenemos actuando como como una acción de denuncia y de demanda de corrección de conducta y de práctica que que le hacen daño a la transparencia del proceso electoral y que facilitan que sectores que intentan deslegitimar el proceso desconocer el proceso tengan elementos que le sirven en función de los intereses y que yankis antinacionales proimperialistas de esos sectores fascistas que diariamente piden intervención que andan por las calles del país como le da la gana que el gobierno no actúa que la institución no actúa que es con relación a los cuales hay una total inmediata esos sectores les facilitan una conducta de este tipo que facilita su acción contra el país contra la institucionalidad nosotros no acompañaremos este tipo de políticas las enfrentaremos y las denunciaremos las políticas que desde la ultraderecha y el fascismo intenta desconocer la institucionalidad nacional ahora bien no seremos cómplices con prácticas que violenten los derechos políticos de nuestros pueblos las denunciamos las enfrentamos una pregunta buenos días mi nombre es Jenny Sánchez por parte del Sindicato Nacional de Trabajo desde el 2015 el asesor y quisiera hacer una pregunta y los felicito a todos por esa gran iniciativa de reunirse en contra de la burocracia del gobierno de México quisiera saber si a futuro dentro de sus proyectos van a seguir con la lucha por reivindicar el artículo 91 de la CRP de la Constitución de la República Bómería de Venezuela que haga sobre salarios dignos condiciones dignas para todos los venezolanos porque tengo entendido que en las redes sociales cuando el Partido Comunista planteó esta planteó esta lucha muchos del PSV el gran polo patriótico militante de esas organizaciones empezaron a atacar al Partido Comunista y decir hasta ahí llega la lucha de ustedes ustedes quisieran saber qué propuestas tienen para lograrse trabajadoras de la administración pública privada y bueno esto va a seguir no solamente por el acontecimiento electoral sino que va a ser una fuerza que va a prevalecer en el tiempo bueno ya eso lo señalamos a lo largo de la intervención sin embargo vamos a monopolizar en primer lugar la lucha en defensa del salario de las prestaciones sociales de las pensiones y legislaciones por la capacidad por el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo en general y de nuestro pueblo trabajador de la ciudad del campo en particular se inscribe podríamos afirmarlo en el punto número uno de las propuestas de lucha que tiene la alternativa por poder revolucionario eso hoy no es una propuesta del Partido Comunista tampoco ayer no era solo del Partido Comunista también las organizaciones que hemos nombrado coincidíamos porque para agruparnos en la alternativa popular revolucionaria debimos coincidir en un conjunto de planteamientos y coincidíamos en eso también estas organizaciones luchaban y hoy lo asumimos en conjunto por la defensa y la recuperación del salario y de los derechos laborales del pueblo trabajador por la convención colectiva por la organización sindical por el papel que debe tener la clase trabajadora en la dirección de los procesos productivos en la planificación dirección ejecución control de los procesos productivos de distribución de intercambio entonces todo eso forma parte de las tareas y de los planes y del programa de acción y de lucha que tenemos en la alternativa popular revolucionaria esa propuesta que levantamos sobre el salario sobre los derechos del campesinado sobre la necesidad de un proyecto de emergencia de industrialización del país con relación al control obrero campesino comunero y popular en los procesos productivos de distribución y venta bueno todas esas propuestas el papel de la ciencia y la tecnología la necesidad de construir una nueva matriz tecnológica en nuestro país todos estos temas no fueron consignas de campaña son contenidos programáticos de la alternativa popular revolucionaria la lucha contra la corrupción leyes que castigan la corrupción e incauten los recursos mal habidos una profunda reforma tributaria que pecha el gran capital y las fortunas especulativas o sea todo eso que señalamos compatriota compañera periodista no son ofertas electorales son compromisos programáticos de la alternativa popular revolucionaria una pregunta en relación a la lucha contra las sanciones ilegales del imperio estadounidense esas propuestas van a seguir siendo en la asamblea nacional parte del partido comunista tercera y la lealza de la APR siempre van a estar sobre el tapete en estas discusiones en estas propuestas en la asamblea nacional ahí nosotros no tenemos tampoco ninguna duda todo lo que signifique resistencia frente a la agresión del imperialismo estadounidense europeo y sus aliados latinoamericanos y sus lacayos nacionales van a encontrar de frente a la alternativa popular revolucionaria ahora bien nosotros visualizamos una lucha frente al imperialismo no solo de discurso sino de construcción de soberanía y la construcción de soberanía pasa bueno por el desarrollo real de las fuerzas productivas con participación sobre la campesina y popular y también de los sectores económicos no monopólicos internacionales eso nosotros lo tenemos muy claro entonces lo que no nos vamos a prestar es para que una ley que recientemente se aprobó en la asamblea nacional constituyente que de manera incorrecta han vendido y han posicionado como ley anti bloqueo pero que en la práctica es una ley de la entrega y el saqueo de las riquezas nacionales del gran capital bueno que esa ley se aplique como aspira a ser los sectores de la burguesía venezolana tanto los que están en la oposición como los que están en el mundial no acompañaremos una política de ese tipo que enmascara la entrega del país la venta del país la privatización de los bienes públicos de propiedad social que debe administrar el Estado a través del gobierno y que ellos se creen incluidos de esos bienes públicos de esas empresas del Estado de esos bienes del Estado se creen propietarios quienes gobiernan bueno y los están entregando los sectores que que aún cuando hagan eso se consideraran no porque lo que tienen es un gran negocio que lo están entregando entre ellos mismos burócratas mafiosos y nuevos ricos vinculados a los ciudadanos y también algunos vinculados a la reposición entonces eso no lo vamos a compartigar nosotros no vamos a acompañar la aplicación de la ley de la entrega y el saqueo que han denominado ley anti bloqueo en la asamblea nacional la confrontaremos la confrontaremos en la misma medida que esa ley la intenten ejecutar entregando la riqueza de nuestro país a la gran capital y golpeando y golpeando los derechos del pueblo gresorano y de la soberanía de la patria por ello creo que está bien aquí muchas gracias quiero hacerte una entrevista con una pregunta muy puntual pero después que que valoramos de gran importancia en la PR y que se inscribe en esta política de desconocimiento de derechos pero que aquí tiene una característica mucho más grave porque de manera directa se violenta la constitución y se violenta la legalidad que son los hechos que se presentan con los casos del camarada José Tomás Pinto dirigente de la corriente originaria Tomámar candidato a la Asamblea Nacional en la lista nacional de la PR y quien fue impedido de ejercer su derecho político al voto el día domingo sin que exista una sentencia definitivamente firme como dice la constitución que la inhabilite para ejercer tan derecho allí hay una violación de un tribunal que está aplicando una decisión de inhabilitación que le inhabilita el camarada sin que exista una sentencia definitivamente firme denunciamos esa conducta aquí no estamos denunciando al directorio de CNN sino a la conducta de tribunales y jueces del país porque también esta misma actuación se dio con el caso de los jóvenes que denunciaron la corrupción la corrupción en PDVSA y que luego denunciar la corrupción en PDVSA lo que fueron es objeto todo parece indicado de un expediente amañado que deja sin ninguna mácula a los denunciados y a ellos lo colocan en la cárcel como están hoy también a Argenis y a Alfredo se les impidió el derecho al voto el pasado 6 de diciembre día de la elección de la asamblea nacional queremos denunciar esta práctica violatoria de la constitución y de las leyes que coloca a jueces o juezas por encima de la constitucionalidad y de la humanidad frente a eso vamos a actuar vamos a actuar realmente y también bueno de ser necesario vamos a actuar con movilizaciones populares porque no vamos a aceptar que se respeten los derechos de los trabajadores los derechos de los campesinos los derechos del pueblo y los derechos de los militantes del movimiento popular no lo vamos a aceptar vamos a enfrentar esas prácticas irregulares en las instancias legales en las instancias institucionales y también en la calle bueno y obviamente no apelaremos las instituciones internacionales al servicio del plan capital no pero si lo vamos a informar a nuestras organizaciones hermanas revolucionarias en el mundo a los partidos comunistas de obreros a los movimientos populares obreros campesinos de mujeres de jóvenes democráticos y revolucionarios bueno para que sepan que efectivamente hay una agresión imperialista contra nuestro país y nosotros acompañamos y somos parte de todas las fuerzas que enfrentan esa agresión imperialista pero también hay un proceso regresivo al interior del país que demanda la construcción de una fuerza como la alternativa popular revolucionaria capaz de enfrentarlo y estamos seguros de derrotar estamos construyendo la fuerza de la esperanza estamos construyendo la fuerza de la nueva mayoría estamos construyendo la fuerza del movimiento popular revolucionario de izquierda estamos reanropando a las corrientes populares de base chavista y la estamos derrumpando para enfrentar y derrotar al imperialismo pero también enfrentar y derrotar al reformismo entreguista y abrirle perspectiva a la conquista del poder para el pueblo venezolano para el pueblo trabajador para los sitios excluidos para los sitios de total del poder Gracias.